Cursar el ciclo superior en Igualdad de Género podrás trabajar de Promotor o promotora de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre Hombres y Mujeres Técnico de Apoyo en materia de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres Si quieres seguir estudiando, puedes acceder a las siguientes carreras universitarias Ciencias del Comportamiento y la Psicología, Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Sociología, Antropología, etc. En Ilerna te damos las herramientas para poder construir un mundo más igualitario. ¡Suscríbete al canal!